Si alguien me confirma que estamos en vivo de vuelta A ver si 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 estamos en vivo de vuelta Si, lo que Live No se si, no se que nadie Vamos a ver De vuelta A ver Si, creo que si Si Si, si Ok, estamos de vuelta Se volvió a caer la conexión, no se que pasa Pero bueno, estos son problemas técnicos de la primera vez Espero que ya la segunda no suceda Y habrá Los números esos Ok, creo que, no se si Si todo el mundo escuchó, pero repito Un poco para los que no escucharon Algo que yo no sabía Que me parece maravilloso Es esto que contás Rael De la De que sembraron árboles Por cada participante Eso me parece Una iniciativa maravillosa Eso Eso lo propuso la empresa O fue algo que ustedes buscaron específicamente Conseguir ese tipo de De No, no Lo propuso Alex Como organizador del evento Él sabía Sabía, ¿no? De que las empresas hacían Bueno Quería colaborar de alguna forma Y como Se les ocurrió esta brillante idea ¿No? De que por cada asistente Plantaba un árbol Y nosotros dijimos ¡Buah! ¡Qué pasada! Esperábamos nada Un mini bosquecillo pequeñito Nada Un patio, ¿no? Y al final hemos plantado un buen bosque Claro Y lo cual es bastante bonito ¿No? Pero al final también No sé Cada asistente Cada persona que asiste al evento Tiene un árbol por ahí plantado En su nombre ¿No? Por esta manera Y luego a nivel de audiencia El pico que llegamos a ver Creo que fueron 600 personas conectadas Simultáneamente En la plataforma de la CNTF Divididas Habían unas 350 en uno de los tracks Y unas 250 en el otro track Entonces Bueno, la verdad es que Mucho éxito Lo cual es un gran indicador De que De que hay gente Que quiere consumir Contenido en castellano De que hay gente Que quiere compartir Este contenido en castellano Por lo tanto No sé La verdad es que Acabamos muy cansados Pero muy Muy contentos De Lo que habíamos empezado ¿No? No sé si queréis añadir algo Alba o Ayer Pues eso La verdad es que Sorprendió todo Nuestras previsiones Tanto en gente que vino En ponencias En calidad El buen ambiente Que hubo En general En todo Durante todo el evento Yo creo que Salimos muy contentos Y aprendimos muchas cosas Hemos aprendido Mucho de De nuestros aciertos Y también de nuestros errores ¿Qué porcentaje De las charlas Fueron en español? Todas ¿Todas? En 100% Wow Eso es asombroso Eso es impresionante Muy bien Muy bien Ok Y creo que Javier Es el que estaba encargado De todo lo que era Audiovisual ¿Cómo ¿Cómo fue la experiencia De montar un evento Totalmente virtual? ¿Ya tenías esa experiencia Antes? ¿Cómo lograste? ¿Cómo les fue creando Material audiovisual Y acceso para todo el mundo Para que Fuese Estable Y disfrutable ¿Fue un reto para vos? Sí Bueno Yo te lo comento Yo de hecho Lo confieso aquí Fue de las primeras Personas Que dijo A lo mejor Tres días es demasiado Porque Hay que estar ahí En todos los tracks Y tal Pero luego Fue una experiencia Bastante Bastante Sencilla Y demás Porque lo teníamos Bien organizado Los tiempos A los que íbamos entrando Y bueno Y teníamos también Separados El rol De organizar De anfitrión Y de productor Entonces pues era Más sencillo Yo que estaba Por ejemplo El productor Junto con Víctor Estival Pues estábamos Más centrados En mover las cámaras Y demás Mientras que Alba, Arrael Jorge, Alex Y Ángel No sé si salió alguna vez Pues estaban más Centrados en eso En recibir a los nuevos ponentes Trasladarles las preguntas Etcétera Y bueno pues No sé si lo conocéis Usamos StreamYard Ahí para hacer Lo más sencillo La experiencia Al ponente Parecía que era Como una Llamada De Típica De trabajo Y bueno pues eso Un poco más Es decir Fue bastante fluido Hicimos eso Más de 24 horas De grabación Y posteriormente Al evento En directo Ya teníamos preparada La plantilla Con el material Gráfico De algo De algo De logotipo Marca De imagen Y demás Y fue bastante sencillo Montar todo Y demás Así que De hecho Todos los vídeos Ya están preparados Y subidos Estamos Liberándolos Poco a poco En base a Pues eso Si algún ponente Tiene algún requisito A la hora de publicarlo O cosas de ese tipo Ok Y Alba ¿Cómo fue la experiencia tuya En el lado de mercadeo Promoviendo el evento? ¿Qué canales ocupaste? ¿Qué tipo de respuestas recibiste? Pues cuando entré La verdad es que Era mi primera vez Participando en un evento De ese tipo Y no sabía mucho A qué teñirme Pero al final Fue interesante Usamos como canal Twitter Y Linkedin Linkedin Porque al fin y al cabo Es Sobre todo Con Linkedin Yo creo que Lo usamos más Cuando queríamos buscar Speakers Porque es el canal Porque la gente Quiere hacer networking Contacto Y le interesa Entonces Por ahí Utilizamos eso Y Twitter Más para captar A personas Que les interese El evento Aunque lo bueno De Linkedin Es que se puede recomendar Y también Fue muy interesante Trabajar con Linkedin Para encontrar gente Que le interese El evento Porque hay muchos contactos Hay una red de contactos Enorme Que al final Hace que Hay un llamamiento Claro Y ¿Piensan hacer esto Todos los años? ¿Cuál es el plan A futuro De Kubernetes Community En España? Tenemos Tenemos claro Que se va a celebrar Lo que no sabemos Es el combo No sabemos Si estaremos nosotros Pero tenemos claro Que se va a celebrar Tal vez A lo mejor Tenga alguna participación En el evento físico De la Cubecon Valencia Cubecon Europe En Valencia Pero vamos Eso Vamos a tomarnos Ahora un Un tiempecito De descanso Antes de ponernos A trabajar en el siguiente Es que pasa eso Que el año que viene Es en Valencia En España Es la Cubecon De Europe Entonces Vamos a ver Cómo se puede cuadrar Dos eventos De este tipo En el mismo año Pues A ver De hecho Una de las cosas Que hemos visto Y que es un error Es que éramos demasiado pocos Porque Éramos seis Pero éramos pocos Entonces La iniciativa Igual que hicimos con este De abrir puertas abiertas Para todo el mundo Que quiera participar En CAC de Spain 2022 Hemos creado Un MISU En Github Y ahí cualquier persona Se puede apuntar Y cuando Rearranquemos La maquinaria Seguramente Después de verano Porque vamos a Descargarlo un poquito Cualquier persona De donde sea Que quiera participar Solite dejar su nombre ahí Oye Que me interesa participar Y cuando empecemos Haremos llamamiento a filas Y lo haremos Porque al final También un poco Siguiendo la conversación De puerco de antes El evento Se ha organizado De forma Siguiendo un proyecto Open source Teníamos una weekly meeting Teníamos una agenda pública Teníamos un repo De github Cualquier persona Podría entrar En la reunión Semanal Podría participar Podría hacer O sea Todo se ha sido En abierto Y todo el mundo Puede participar Así que si queréis Luego Veo que están poniendo Luego os pongo El repositorio ¿Vale? En el En el Bueno Os lo paso a Leo Y que Leo Lo publique Y ya está Esa es una de las iniciativas Que vamos a sacar Pero bueno Vamos a sacar Un par más Porque al final Un poco lo comentaba Jorge Nos juntamos Con más de 50 horas De contenido en castellano Durante el Port for Papers Y de esas 50 horas Nos quedamos con Menos de la mitad Pero hay un montón De contenido Que está buscando Como salir Por esa manera Está buscando Su minuto De exposición Al público Y de ahí Vamos a hacer Varias iniciativas Que si queréis Te podemos contar Pues Me interesó mucho Sí, antes de eso Dale, dale Dale, dale Nada Simplemente decir que Aunque ponga Spain Nuestra finalidad Era un poco Contenido en español También Y que Cuando ha dicho Rael Que al año que viene Necesitaremos más gente Lo digo también Por gente como yo Que al fin y al cabo Pues piensa que no puede aportar Pero siempre se puede aportar algo Es que Hay mil cosas que hacer Y más si al año que viene Dios quiera Lo podemos hacer en físico Entonces que Es un llamamiento Pero a personas De todo tipo de perfiles Porque es muy interesante Lo que pueden aportar Me parece un comentario Variosísimo Alba Y rescato dos cosas La comunidad Que es algo que Yo creo que fue con vos Que me hablé por LinkedIn ¿Verdad? Alba Fue con vos Sí Que Que a fin de cuentas No hay que ser ingeniero No hay que ni siquiera estar Efectivamente Desarrollando tecnología Para poder participar Se ocupa apoyo De muchas áreas Y de muchos diferentes espacios De experiencia y conocimiento Y que somos una comunidad Hispano por delante Que es algo que yo He hablado con otros En el pasado Somos muchos países Y estamos muy fragmentados Y creo que es momento De que nos demos cuenta De que a fin de cuentas Todos estamos en lo mismo ¿No? Y todo el contenido Que produzcamos Y los eventos que realicemos Nos benefician a todos Entonces Eliminar un poco Esa noción De fronteras Entre Comunidades Y tan solo Trabajar en conjunto Produciendo Produciendo material Para todo el mundo Hispanoparlante Y Les hago una última pregunta Antes de pasar a la siguiente sección Porque ya casi llegamos A la hora ¿Cómo les fue buscando Sponsorship? ¿Cómo les fue Consiguiendo Patrocinadores? Realmente Bueno Realmente no buscamos Patrocinadores Porque Como era un evento virtual El único patrocino Que había aquí Era el tiempo nuestro Así que No buscamos Patrocinadores Simplemente Nuestras empresas Nos apoyaron Dejándonos a nosotros Como seres humanos Haciendo el evento Y ya está No hubo Programa de patrocinio Ni nada Ok Les agradezco muchísimo De todas maneras Para futuros eventos Entiendo que Como ha hecho Rael Nosotros cuando empezamos Estuvimos debatiendo Si Sponsor sí Sponsor no Al final fue no Porque era online Pero Si hubiera sido físico Pues a lo mejor Empezar por nuestras propias empresas Habría sido Una muy buena estrategia Sin duda Sin duda Y les digo algo Creo que también ahí Se puede contribuir El promover ese tipo de ideas Y el promover ese tipo de iniciativas Adentro de los De las organizaciones En las que nosotros trabajamos Es una excelente manera De también apoyar A la comunidad Yo sé También hemos intentado Siempre Apoyar a la A la pequeña empresa Dentro de la Que genera software libre Que genera Conocimiento Y demás Más que La típica charla Que va a los mayor Que vienen siempre Sin despreciar Y mucho menos A Reja O Google Y demás Pero buscamos siempre Oye Hemos intentado Darle esa visibilidad A esas pequeñas empresas Que generan una cosa Que generan cosas chulas Y que les gusta ver Pero que a lo mejor No tienen el altavoz Así un poco también La filosofía Es decir No ir A los típicos patrocinios Sino Oye Vamos a hacer una charla Que sea abierta Y que aquí cualquiera Aunque tenga algo Interesante de contar Pues joder Vamos a darle esa oportunidad Para contarlo De hecho De la Proceso de selección De charlas Que de las 30 Charlas Que se fueron seleccionadas Pues eso Fueron de Prácticamente 28 O 27 Empresas distintas Solo Un par de charlas Pertenecieron a la misma empresa Fantástico Muchachos Como con Aolfo Decir lo mismo Hay mucho más De que hablar Y me encanta Tenerlos acá Les agradezco muchísimo Que se hayan unido Sé que es tardísimo En España Son ya Medianoche Así que Gracias por Por el esfuerzo No paran ustedes Así que Buenísimo Buenísimo Por unirse Muchas gracias Algo que quieran Con lo que se quieran Despedir Bueno yo me gustaría añadir Que viene en CAC de Spain No llora eso A mí me gustaría añadir Que dentro de también El discurso Un poco de Jorge De la visibilidad Una de las iniciativas Que ha salido De CAC de Spain Es CloudNativo.es Que va a intentar ser Un poco Un hub de comunidades En castellano Y cualquier comunidad Pequeñita Y la idea es Dar visibilidad A cualquier Comunidad De habla hispana Que pueda tener Su lugar allí Y que para una persona Que quiera consumir Conteño español Pueda ir a CloudNativo.es Y encontrar O un chapter local O pueda encontrar Una videoconferencia O un evento online Y lo mismo Y lo mismo que antes Es un proyecto abierto Ahora tenemos la idea Lo que buscamos Es gente Hay un iso abierto También es en GitHub Para cualquier persona Que quiera participar En esta Iniciativa De CloudNativo.es Puede venir allí Oye Me interesa participar Y cuando veamos Que hay un grupo Porque al final Sin un grupo de personas Sin comunidad No se pueden llevar Adelante proyectos Así que Una vez tengamos Un grupo de gente interesada Y haya movimiento Empezaremos con iniciativa Y a ver que sale Si sale bien Bien Y si no pues Como mínimo se ha intentado Eso es Muchachos Muchísimas gracias Ha sido un verdadero gusto Tenerlos Y tenerlas acá Entonces Cualquier cosa Yo les estoy comunicando Aquí a la audiencia Los enlaces Que me compartieron Y ahora Voy a enseñarles Un poco de contenido Gracias muchachos A ti Gracias Aldi Adiós Hasta pronto Ok Ya casi estamos por cerrar Llegamos una hora Y A todo el mundo Le agradezco Montones por la paciencia Por los problemas técnicos Es el primer stream Estamos aquí Explorando Nuevo territorio Espero que se hayan quedado Y que La próxima En dos semanas Vuelvan Ahora Antes de terminar Quiero Hacer un enfoque En la comunidad Es súper importante En lo que A participación Se refiere Entonces Quiero enseñarles KCD Spain Kubernetes Community Days España Que es el equipo Con el que estábamos hablando Tiene un canal De YouTube Lo pueden buscar Como KCD Spain Y aquí van a ir apareciendo Todos los videos Que Fueron Grabados En las charlas Durante El evento De Kubernetes Community Day Ahora Pensando en comunidad Quiero ver como va esto Vamos a ver Ok Muchos países Me alegra montones A nivel de comunidad No sé si todo el mundo Conoce Sobre Community Cncf 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 Entre comunidades Entonces Si ustedes Se vienen aquí A community Cncf 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 Y comparten su contenido para todo el mundo hispano parlante. Entonces quiero contarles sobre unos eventos que se aproximan. Esto es algo que voy a hacer en todos los shows. En todos los shows les voy a contar sobre el nuevo material y sobre próximos eventos. La comunidad de Salvador el próximo 26 de junio va a tener un evento llamado Introducción a Docker. Para todos y todas las que quieran aprender sobre cuestiones fundamentales de Docker pueden participar en este evento de la comunidad de El Salvador junio 26. La comunidad de Guatemala está organizando para el junio 24 un evento para hablar sobre ingeniería del caos utilizando Linkerd y Chaos Mesh. Súper interesante el tema, súper valioso. Los organizadores de las comunidades también van a estar invitados. De hecho el próximo episodio quiero hacerlo sobre comunidades. Voy a traer a organizadores de comunidades para que se nos unan. La comunidad de Colombia, Bogotá, tiene el próximo 17 de junio un evento para aprender a cómo correr contenedores en AWS. Cuando faltan 17 de junio se pueden unir a esa comunidad. Les cuento el Community Groups de CNCF se ha pasado de Meetup a Bevy, a donde están estas comunidades que están viendo acá. Todavía no todas las comunidades están por ahí. Si quieren ver por este lado, por más que no es recomendado, también pueden encontrar en el Meetup de CNCF, que se los enseño por acá, Meetup Pro CNCF, todos los diferentes países y pueden ver las comunidades que están cercanas a ustedes. Y como les digo, no importa. Mientras sean en español y quieran participar o en el idioma que sea y quieran participar, únanse. Es súper importante de muchas maneras. Tanto porque ustedes tengan nuevo conocimiento como para apoyar a todas estas iniciativas. Tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos mutuamente. El evento de Kubernetes Community Day España también está en Bevy. Lo pueden buscar aquí en Kubernetes Community Days. No sé si aparece ya porque ya pasó. Ya no aparece. Pero bueno, KCD Spain. Y aquí pueden ver toda la agenda de charlas que se dieron a través de los diferentes días. Todo el conocimiento que pronto estará disponible para ustedes en YouTube. Eso es todo lo que les quería contar hoy. Fue el episodio de lanzamiento. Me siento súper emocionado y súper contento de que nos hayan acompañado. A los invitados y las invitadas de corazón, muchas gracias por unirse. A la audiencia, gracias por participar. Gracias por contarme de dónde vienen. Por contarnos de dónde vienen. Gracias por la paciencia con los problemas técnicos. Y cada dos semanas de hoy en 15 a las 3 horas Costa Rica, 6 Argentina y todas las horas que hay en el medio, será el siguiente episodio. Que vamos a estar con organizadores de comunidad hablando sobre cómo son las comunidades en Latinoamérica de Cloud Native. y cómo podemos todos apoyar. Esta iniciativa la he liderado bastante yo. Me encantaría tener apoyo. Así que si cualquiera de las personas que están escuchando o vayan a escuchar esto, quiere contribuir con Cloud Native Latinx, desde ayuda en redes sociales, hasta producción de material audiovisual, búsquenme en el CNCF de Slack. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias de nuevo a todos los que y las que participaron. Así que creo que no vieron bien esto la vez pasada, así que se los voy a poner de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a Latinx. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Y se acabó el stream. Chao.